¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Muchos de ustedes me preguntaron varias veces antes, ahorita no mucho, pero dije voy a hacer este video y es sobre mis guitarras Relic. Sí, yo desde hace mucho tiempo tengo mis guitarras Relic. Que una intento es esta y el otro intento fue esta. Les voy a contar un poco la historia, cómo lo hice y pues bueno, aquí va. Listo, el video empieza más que todo con esta guitarra. La historia de esta guitarra es que me la gané en un concurso. Nos la ganamos con un concurso con una banda que tenía hace mucho tiempo y al final decidimos que yo la tendría. Esta guitarra era de un color azul, era tal cual así. Yo recuerdo que nos habían dicho que era una guitarra especial, una Squire Bullet especial de yo no sé qué. Yo en ese momento sabía que era una Squire barata, económica, pero ahorita les voy a decir una diferencia porque estas dos son Squire y las dos son Bullet, serie Bullet. El caso es que esta guitarra incluso aquí se le dio un poquito el color, era una azul nevera. En ese tiempo no me gustaba el color, entonces ¿qué fue lo que hice? Pelar. Simplemente cogí lijas, aquí en mi país se llaman lijas, de diferentes calibres, una que sea más gruesa, la otra más suave. Entonces ¿qué fue lo que hice? Esta guitarra literal sin yo ser luthier, yo la desarme completa. Obviamente le quité las cuerdas, le quité todo, le desatornillé toda la parte de acá, fue una locura. Y esta guitarra la empecé a lijar, ya cuando la empecé a lijar y vi el color un poquito madera, ya empecé con la lija un poquito más suave y bueno, quedó de este color exactamente que está acá en la línea. Entonces ustedes dirán, bueno ¿y por qué tiene ese color diferente? Sí, porque yo creo que es una guitarra emblemática del canal, porque la he usado mucho y pues esta es la única que hay yo creo que en el mundo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero, a mí me ha gustado mucho una bandera, que creo que es la bandera del Reino Unido, no sé, es una bandera, me gusta mucho como el estilo. Y yo dije, quiero, entre comillas, imitar como esa línea que está así, pues bueno, voy a probar con la parte de atrás. Entonces probé, compré una pintura para madera, café, ya eso fue lo único que yo dije en el lugar donde vendían pinturas, me vendieron un potecito chiquito. Le coloqué una cinta aquí y aquí como ustedes ven, una cinta normal, adhesivo, no sé cómo le llegan en su país y empecé a pintar. Como ustedes ven, aquí quedó extremadamente café. Esta parte, esto quedó igual, todo quedó así, miren, así era el color de la guitarra. Y el caso es que, bueno, obviamente pues esta era una prueba y no me gustó y con lo que sobraba de la espuma, sin echarle más pintura, simplemente le puse la cinta acá y empecé a hacerle así y ya. Literal, así quedó la guitarra. Esa guitarra la tengo desde hace bastantes años, yo creo que más de unos 8 años, 10 años, más o menos. Y la verdad, me encanta, me encanta esa guitarra. Todavía la tengo porque para mí es como mi guitarra de combate. Entonces, esa es la historia de esta y ese fue el relic que le hice. La verdad, no fue, no fue la gran cosa, sí, no fue la gran cosa, simplemente con una lija. Eso sí, se llena uno de polvo de la pintura. Eso fue, yo creo que lo fue, yo me enfermé de los pulmones en esos días, fue horrible. Pero esta así fue, entonces esta es la historia. Ahora, algo curioso de la otra es que esta, ya después de varios años, cuando yo empecé a trabajar, varios de nosotros estamos en lugares donde venden guitarras en línea de segunda, en un grupo de Facebook. Publicaron esta guitarra, obviamente era totalmente blanca, y entonces yo dije, bueno, voy a comprarla. Me costó súper barata, me costó menos de 100 dólares, muy barata en ese tiempo. Ya estaba trabajando más a full. Me la compré porque me gustaba, la verdad, era el estilo. Quería una guitarra blanca, siempre me han gustado las guitarras blancas. Me gustó el estilo y yo dije, quiero hacerle un relic. Entonces, listo, hice lo mismo, pero yo dije, no le voy a hacer, no la voy a pintar, sino la voy a apelar. Cuando, de sorpresa, pues este era el color de la madera. ¿Por qué? No tengo ni idea. Lo único sé que esta pesa mucho menos. Esta no pesa nada. Esta sí pesa, esta me parece que es pesada. Y obviamente el color de la madera es color madera. Esta no, esta es así gris. No sé por qué, no tengo ni idea, nunca le pregunté a nadie. Sí, el caso es que, bueno, este quedó así. Entonces empecé a pelarla como algunas partes, así, tin, tin, tin. Y quedó así. Honestamente, no es que me haya gustado mucho, pero me gustó. Y lo usé en varios videos que ustedes van a ver aquí. Y bueno, así quedó. Simplemente cumplí una lija. Hasta así no tuve que hacerle absolutamente nada. Simplemente en la terraza de mi casa. En ese tiempo, o sea, uno subía y arriba era aire libre en la casa. Y yo empecé a pelar. Obviamente porque ya había entendido la experiencia de esta. Que me fue muy mal en el tema de mucho polvo. En esta no. Simplemente la pelé, la pelé, la pelé. Y ya. Y quedó así de este color. Entonces, a mí me encantan las guitarras Relic. Me encantaría tener una más o menos de estos estilos. Pero obviamente ustedes se preguntarán por qué no le hago un Relic a esta. Sí, a mi Tele. O a mi Strato. O a mi Lespol. Sí. Un Relic. Y la verdad es porque me da miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Porque obviamente. No sé. Yo he escuchado esto de muchas personas. De que la pintura influye, obviamente, en el sonido de la guitarra. Entonces no quiero como llegar a hacer eso. No sé. Puede que sea verdad. Puede que sea mentira. Honestamente, no tengo ni idea. Pero me da miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Sí. Prefiero ya comprar una Relic. No les voy a negar que me he sentido tentado de hacerle algún Relic a estas. Mandarlo a hacer. Conozco acá en mi país varios Luthiers que hacen Relic. Pero me da miedo. Entonces no sé. Me da miedo. Tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Entonces. Bueno. Estas fueron como mi prueba de Relic de mis guitarras. Que fueron estas dos. Entonces. Pues bueno. Esta era la historia que ustedes muchos me preguntaron hace mucho tiempo. Y pues aquí está. Y claro. El Relic a mí me encanta. Me parece genial cómo se ven las guitarras. Ahora. De aquí a cómo suenen. No tengo ni la menor idea. Pero bueno. Si les gustó esta historia. Si quieren saber más historias y demás. Cómo hacer un Relic. No sé. Me encantaría luego tener una guitarra y hacer un Relic juntos. Pero bueno. Aquí está. Esta es la historia de estas guitarras. Si les gustó. Abajo. En los comentarios. Comenten. Denle like a este video. Compártanlo. Si quieren más videos como estos. Me avisan. Pronto haré un video de preguntas que estuve haciendo. Y hay unas preguntas muy interesantes. Así que pronto nos vamos a ver. Esos videos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Suscribirse a este canal. Pronto vienen los tutoriales. Vienen los tips. Muchas cosas más. Estamos subiendo videos todos los días. De lunes a viernes. Así que suscríbase a este canal. Ojalá podamos aprender mucho más. Recuerden que en todos estos trastes. Hay mucho que aprender. Dios los bendiga. Y chao. Dios los bendiga.